El curso de mujeres de capacitación de mantenimiento industrial visitó diferentes empresas en el marco de la capacitación práctica. En esta oportunidad estuvieron presentes en la planta de Munini para ver de manera presencial cómo funciona el mantenimiento. Bueno, estamos con las alumnas, profesor, bueno, encargada de la parte de educación de FUDECA y los responsables de, en este caso, Munini, porque las chicas del curso de mantenimiento de máquinas, todas chicas, están haciendo un poco la visita para ver distintos tipos de equipamiento que el día de mañana podrían contribuir a su mantenimiento justamente. Así que, bueno, un poco ellas le explican. Fue un curso bastante intensivo y siempre estamos felices de que las mujeres nos animemos a estos lugares que tradicionalmente solían estar reservados a los varones. Así ampliamos posibilidades de fuentes de trabajo y de acceder a un trabajo con mejor remuneración. Gracias. Bueno, le vamos a hacer una visita a la planta para que las chicas vean el funcionamiento de todas las máquinas, ven el funcionamiento de los tableros y ver todo el funcionamiento del equipo de trabajo. Es un placer tenerlas acá y que las chicas se adhieran también al trabajo nuestro que es el mantenimiento. Es un placer explicarles y enseñarles y sacarles las dudas que tengan. Buenos días. Bueno, estamos cerrando ya el ciclo de la capacitación de mantenimiento industrial, la parte mecánica, eléctrica y electrónica. Y bueno, vinimos a la planta de Munini para realizar la visita y ver cómo funciona todo el establecimiento para que ya lleven a la práctica realmente el mantenimiento. Este fue un curso pensado con una parte teórica que estuvo a cargo de la Universidad Nacional de Rafaela. Fue virtual y nos parecía que con eso solo no alcanzaba. Por eso lo incorporamos a Diego para la parte práctica de las chicas y bueno, las necesidades que tenían de aprender algunas cosas para poder enfrentarse al mundo laboral. Es un curso de mujeres, está diseñado para mujeres y vamos a seguir apostando a esto, a la técnica y a la igualdad de género. Bueno, desde ya muy agradecida con todas mis compañeras, a la municipalidad, los profesores, a toda la gente que nos tuvo en cuenta y bueno, seguir aprendiendo para poder llegar a esta igualdad que nosotras queremos también y seguir capacitándonos. Bueno, la visita va a ser a Munini. Después, Gaby, ¿dónde vamos? Hoy van a Nova y la semana que viene van a estar trabajando de San Paulés y Plásticos. Nosotros agradecemos la predisposición de las industrias para abrirle las puertas a las chicas y que puedan aprender más.